Un día antes del enfrentamiento entre Hogar Alcarreño y Almanza, Carlos Terrazas nos adelanta sus previsiones para el encuentro. No cabe duda que es un partido muy importante para nosotros, el de mañana contra la Almanza, que es un buen equipo, un equipo con gente muy experta y con jugadores muy expertos y que nos va a poner muchas dificultades, pero estamos con mucha moral porque vemos que vamos a más y que estamos mejorando y lo queremos refrendar, lógicamente, con un buen resultado mañana. A pesar del descanso otorgado por la roda, el Hogar no va a dormirse. Lo que pretendemos es conseguir la victoria mañana en nuestro campo contra la Almanza y sabemos que vamos a tener muchas dificultades porque el rival es un rival de entidad, pero como he dicho antes, pues creemos que estamos en un buen momento y bueno, vamos a ver si lo podemos refrendar con un buen resultado. El míster lamenta las bajas, pero confía en los jugadores que saldrán al campo. Lógicamente nunca viene bien tener bajas, en este caso además por sanción y bueno, pues es algo que tenemos que enfrentarnos a ello, pero lógicamente los jugadores que salgan al campo confiemos plenamente en que lo van a hacer a satisfacción. Tras la Junta de Accionistas, el Hogar cuenta con la ampliación de capital. Sí, la ampliación de capital se ha aprobado, ahora pues bueno, tenemos que hacer los trámites subsiguientes que acompañen a este acuerdo y bueno, el objeto es recapitalizar el club, en este caso después de un año difícil como el que hemos tenido con la pandemia el año anterior, pues ha habido pérdidas económicas y entendemos que la mejor manera de compensarlas no es esperar a beneficios de próximas temporadas sino acometer una recapitalización del club y dotarle de una mayor, vamos a decir, potencia económica y bueno, pues eso, entendemos que la mejor manera de hacerlo es aumentando el capital social de 60.000 euros a 120.000 euros y eso es lo que básicamente se ha aprobado. Ahora solo queda esperar a que el balón ruede el próximo sábado a las 5 de la tarde en las pistas de la Fuente de la Niña.